¿Y quién más? ¿Quiénes más están ahí adentro? Alan se corre por un tema de que está con Sabrina Pero ¿qué pasa? Si en un momento se tienen que unir O sea, Lissandro espera que Alan y Sabrina estén con él, ¿entendés? Que Sabrina resta con Lissandro Hasta la muerte O sea, eso es un imperio ya armado que no se va a disolver Hay que sacar a uno o al otro y se caga todo Y se caga todo Es como Isabel, Isabel cuesta un montón sacarla No, no tanto Sabrina está difícil de sacar porque tiene seguidores, ¿entendés? Pero en realidad en la casa no hace nada No limpia, no lava, se come todo Está todo el día cocoreando con el chico, ¿entendés? No sé Entonces cuando viene y nos cagan a pedo porque Ay, no hacen esto Se piensan que es un spa Y bueno, habla con la gente que piensa que es un spa, amigo Yo no estoy todo el tiempo tocando la argolla con un pie que no me lo marcho O sea, limpio, ordeno No sé, trato de integrarme en el grupo Hago de comer a los demás Me voy a la pileta O sea, no sé, boluda, vivo Voy al sauna, voy a la pileta, entreno O sea, pará, boluda, andá y aplícale mafia a lo que le tiene que aplicar mafia No le digas en general Yo no me veo mal parada acá adentro No, para nada Vos hiciste un cambio, pero rotundo Sí, pero ¿sabés qué ejemplo hice? Por Emanuel Porque él, o sea, yo gritaba y el chabón Pero literal, o sea ¿Y quién más? Ah, Rosina Una vuelta grité Eran cinco agarrando la vida afuera Yo esas cosas no me las banco ¿Por qué? Vale, sos reída para algunas cosas Para tocar pijas sos viva Pero para escuchar un grito, ¿no? Nada, conche tu madre Esto es actuación igual Es re actriz ¿No se dieron cuenta? Da asco ya Yo no me las banco más a Rosina Ayer estabas hablando con Lich A ver, te soy sincera igual De pajera La puedo mirar Pero como algo sexual, ¿entendés? Pero como compañera Y eso no Ahora me tengo que coger a alguien Y la mira entrega Corta O sea, perdón Alta lesbiana Pero Juli Bueno, boluda Te soy sincera O sea, para otra cosa no sirve No sirve para votar No sirve para sacar información No sirve para una mierda Y bueno, boluda Sí, verdad ¿Sirve para agarrachar? Tenía razón Bueno, perdón Me estabas contando Que ayer estaba hablando con Licha Y... No sé qué... Ah, igual ya sé todo eso ¿Eh? Ya sé todo eso Sí, ahí en el sillón fue igual No es que se fuera Nosotros teníamos una teoría O sea... Él le quiso explicar no sé qué cosa Nosotros teníamos una teoría con Joel Lisandro La agarra a esta Para darle celos a Joel ¿Entendés? Como que Se le mete con su chica Entonces Joel Es como que debería estar re enojado y caliente Pero Él se dio cuenta de eso Yo lo hablé con él Cuando estaba con Manzana afuera Y Rosina Lo haga realizando Para darle celos a Joel ¿Entendés? O sea Ya ¿Por qué no se dejando romper las pelotas? Claro Pero bueno Si es un juego de seducción Como dice el candente ¿Qué sé yo? La otra La chica nueva Perdón Bueno Vos me expresaste Que el chabón le quería explicar algo a la piba Sí No sé qué le estaba explicando Pero estuvieron un ratito